El América es campeón El América es campeón del fútbol mexicano Hay veces en las que el fútbol nos deja historias difíciles de crear Y es que lo sucedido con Miguel Ayun es digno de película Ya que es la prueba que nos demuestra que no existe adversidad alguna para cumplir con tus sueños Del odio al amor, reza el dicho popular Hay nada más un paso Y aunque para Miguel Ayun fueron en realidad once El haber convertido el penal que le dio el campeonato al Club América en el torneo Clausura 2013 No solamente representó el ganarse el cariño incondicional de una afición mexicana Que lo prejuzgó duramente Sino también un lugar en la selección nacional La historia de Miguel Ayun es una de las más inspiradoras del medio En septiembre de 2009 A la edad de 21 años Y luego de haber estado 3 años en el Veracruz Miguel Ayun se convirtió en el primer mexicano en jugar en la Serie A Con Veracruz Y ahí fue cuando yo, mi representante me dijo Oye, hay dos opciones Me hablaron algunos equipos de primera edición en México que están interesados O mandamos algunos videoestudios a Europa Con el pasaporte comunitario Hay un equipo italiano que está interesado pero que no te garantiza nada Tienes que irte a probar, a hacer pretemporada ya Pero si no te registran te quedas 6 meses sin jugar ¡Suscríbete al canal! La tercera semana me manda a llamar uno de los directivos Y me dice, oye, necesitamos que le hables a tu representante Porque el entrenador está muy contento Y para cerrar el contrato Y ahí viajó Memo Se hizo la negociación Y bueno, afortunadamente Tuve que quedar allá Tenemos contrato por 4 años Pero la inactividad no ayudó mucho O sea, ¿le gustabas al técnico y no te metió a jugar o cómo? En la cuarta fecha ¿Lo echaron? Lo echaron Y llegó Antonio Conte Un histórico de la Juve Sí, exactamente Y con Conte es un tipo muy frotal A mí fue lo que me gustó En una reunión que tuvimos Que estábamos peleando el descenso Me acerqué yo a hablar con él Y le dije ¿Míster, va a haber oportunidad de jugar? ¿O cómo va a estar el tema aquí? Para saber a qué le tiro Y él me dijo Mira, los jóvenes Para mí este torneo No van a jugar A pesar de que la aventura europea Con el Atalanta Duró apenas 6 meses Esto le ayudó A que su regreso Se diera con uno de los clubes Más importantes de México Las Águilas de la América Como agradecimiento Le pude ofrecer mi entrega Creo que aprendí muchas cosas en Italia Si bien es cierto Que no tuviera mucha actividad allá Creo que al final Lo más importante Para poder seguir mejorando Como jugador Es practicar Lo que uno va aprendiendo Sin embargo Su llegada no fue del todo agradable Pues parte de la afición Manifestó su desagrado En las redes sociales Con el recurrente hashtag Todo es culpa de la Jun Curiosamente El torneo que no jugué Fue el torneo que más me pegó la gente Ese torneo salió Una sola vez a la banca Una sola vez De ahí en fuera No concentré No vio nada Y estamos en la banca calentando Y de repente Me empiezo a gritar Al güey de la grada ¡Layón, Layón! Y no lo pelaba Porque ya sabía Que iba a recibir todo ¡Layón, volteja! Te estoy hablando En serio Y como que no lo escuché Tan agresivo Sí Y me dijo Es tu culpa Tú estás salado Tú mi paletito Estás como estaba Que no puedes Tú estás salado Y estaba ahí O sea Desde que llega a Europa Es cuando nos conocemos Y empezamos a ser novios Entonces pues sí Sí me tocó Todo lo malo Que la verdad Ahorita Te puedo decir Que valió la pena En ese momento Sí Yo lloraba Él me tocó Verlo llorar Pero sí Fue una época Súper difícil O sea Ni siquiera salir A un restaurante Porque no faltaba El mesero americanista Que llegaba Y te la recordaba Si yo llevaba Si yo llevaba la playera De Miguel al estadio O sea Que llegara atrás Miguel y John Olvídate O sea Me mataban Yo no uso la playera De Miguel en un estadio Ahorita ya voy al estadio Y no te voy a decir Que todo el estadio Está lleno de playeras Del 19 de Miguel y John Pero ya encuentras O sea Ya hay varios Y dices Ay no es tu tía O sea No es tu mamá La que la trae ¿Sabes? Ellos son fan Fue entonces Que el lateral diestro Nacido en Córdoba Veracruz Debió remar Contra corriente Y demostrar En silencio La calidad Que lo llevó A portar La casaca azul crema Yo sabía Que fallaba ese penal Y era El adiós al América A donde llegara Iba a llegar Con una carga encima Porque la gente Donde llegara Seguramente No iban a creer Que yo llegara Y Representaba Muchas cosas En mi carrera Negativamente Pero en particular Con América Que iba a quedar Marcado Y iba a ser Un golpe Muy fuerte Y representaba Muchas cosas Pero también Estaba la otra cara De la moneda Que era Revertir Tanto que se ha vivido En estos años Y esa oportunidad No la podía dejar pasar Entonces Agarré el reto Y como dicen Por ahí Agarré el toro Por los cuernos Y lo vi de frente Y Hice lo que Lo que creía Mejor para hacer Y fue así Que el mismo destino Le dio la oportunidad De cambiar Y convertirse En el héroe Americanista Tras convertirse En capitán Y referente Del equipo Fue inminente Su salida a Europa Donde ha tenido Varias temporadas Sobresalientes Que la han puesto En la mira Del fútbol mundial Aunque actualmente No pasa por una buena racha Y se rumora Su salida del porto Para buscar Más actividad Aunque no tenemos La menor duda Que volverá A recuperar Su gran nivel Porque si algo Nos ha quedado claro Con Miguel Ayun Es que para él No existe Nada imposible Te invito De la manera Más atenta A que si el video Te gustó No olvides Suscribirte Y de igual forma Dejar tu manita arriba Para que puedas ver Más videos Que estaré subiendo En la semana A mi lo que más Gratitud me da Y la satisfacción Más grande que tengo Hoy en día Es las personas Que me escriben Y me dicen Gracias y felicidades Por ser un ejemplo Por demostrarme Que si quieres Se puede Eso para mí Tiene más valor Que el premio Que me metí Por ser campeón Que tener una medalla Colgada en mi casa Para mí Eso es más importante Porque lo que quiero Es dejar huella En la gente Fuera de mi carrera O sea Sí Qué fregón Que se puede hacerlo Teniendo títulos Y quedando en la historia Deportivamente Pero que la gente Tenga Una motivación Y una enseñanza Y ser un ejemplo Para ellos Para mí Eso es lo más importante Y ese es mi objetivo final En mi carrera profesional Como jugador Y ser un ejemplo ¿Verdad? No 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 Gracias por ver el video